Buenas tardes a todos, ya se habló de los beneficios, pero nadie ha agradecido al profesor José, porque a través de él también influye bastante los conocimientos, aunque tengamos los aparatos, pero que nadie nos transmite los conocimientos, tampoco nosotros lo que podemos hacer. Gracias profesor por transmitirnos sus conocimientos y sus técnicas, sus acciones están muy bien explicadas, porque también acá vienen personas de diferentes edades, entonces tiene que ver uno su forma de impartir. Entonces, a eso, gracias, y también como la primera pregunta, nos dice cómo nos ha ayudado. Entonces nosotros compartimos con el grupo, estamos hasta atrás, y nos ha reforzado bastante los conocimientos a través de la tecnología, ¿verdad? Porque ahora, hoy en día, el mundo es muy competitivo, ¿verdad?, a través de la tecnología. Entonces, como lo han expresado todos, de que nosotros nos tenemos que incorporar, ¿verdad?, para que nosotros tengamos acceso a las informaciones. Entonces, es necesario que el apoyo de las personas que tenemos acá, para que se dan seguimiento a la tecnología, ¿verdad? También la otra pregunta es, transmitirnos, ¿qué acciones nosotros nos podemos realizar? Entonces, transmitirnos, transmitir los conocimientos a otras personas, ¿verdad?, y así le vamos a ejecutar el trabajo al profesor. No es mentira, por lo menos en lo personal, nosotros tenemos contacto con niños y personas de área rural, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues, a lo menos en mi persona, yo lo puedo transmitir, lo puedo hablar con un niño que es una computadora. Eso es lo que hay que entender, que es una computadora, ¿para qué nos sirve, verdad? Eso es lo que tenemos que saber, ¿para qué nos sirve una computadora? Muchas veces se ha dado el uso, el mal uso, ¿verdad? Entonces, es necesario conocer cuáles son los beneficios que nos traen y para qué nos sirve. Entonces, es importante que nosotros también lo vamos reforzando y también lo vamos ampliando los conocimientos del profesor José y también invitando a otras personas que vengan a ingresar al centro para que ellos lo vayan reforzando.